Hace años cociné para toda la India, ¿no te puedes ni imaginar cómo comía aquella gente? Son muchos, allí. Muchos, bueno, pregúntale a Cristóbal. Cristóbal ya no está con nosotros, madre. Anda, ¿y a dónde se ha ido? Pues... es largo de contar. Se largo hace mucho, mucho tiempo. Bueno, pues ya volverá. Mira, en cuanto huele el potaje que estoy haciendo, se presenta a la mesa. Ya lo verá. Pero como huele, me encantan mis potajes. No, no, no. Deja que lo pruebe yo. Porque me encanta probar tus potajes. Sí. Que yo soy tu pinche. Sí. A ver, a ver. Mira, 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 mira. Uy, ya te has manchado, hijo. Mira, mira cómo te has puesto, hijo. Uy. Hijo. Porque tú eres mi hijo, ¿no? Pues claro, mamá. O quizá eres mi padre. Todo es fallado. Todo, todo. Manuel. Esos gritos son de hambre. Anda, toma un poco de tortilla. Yo tengo que ir al baño. Arreglarme. Para ir al baile. Sí. Menos mal que me habéis dado la cabeza. Ahora me acuerdo de todo. A ver si, ¿verdad? Mi hijo está aquí. Aquí está mi hijo. ¿Quieres que te lo meta por el culo? ¿De dónde has sacado ese trasto? Pues de los puntos, Manuel. ¿De dónde voy a sacarlo? Verás. Metemos el nombre en Google y... Esperad. ¿Y tú no has aprendido a hacer esas cosas? Pues echándole tiempo, Rigoberto. ¿O es que te crees que me paso las mañanas haciendo tortillas? No, no, Manuel, no. No es mentira, no. Mira en el pasillo. Lo han puesto percidos en unos guarros. Hay sangre. Pero no está. Ve, 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 ve. Vale, vale. Tranquilzate. Ahora voy. Tranquilzate. Ahora voy. Voy, voy. Dios con el corazon. Que le corte la cabeza. Voy.